Granada la Gran Sultana es el punto de partida perfecto para viajar por Nicaragua, pues está cerca de sus principales puntos de interés turístico, también para disfrutar un rato ameno. Es por eso que hoy les presentamos Spanglish, un lugar con un concepto nuevo. Spanglish es una obra de amor de nosotros, básicamente es traer las tendencias cocteleras que se ven en el mundo, tanto en Asia como en Hong Kong, por ejemplo, en Londres, en Nueva York, y traerlas aquí en Nicaragua. El socio de nosotros, Ramsey, él es un bartender que tiene 18 años trabajando en la industria, y él trajo el concepto con nosotros para desarrollar cocteles artesanales, que se llaman en inglés Craft Cocktails, aquí en Nicaragua. El nombre viene de vivir en los Estados Unidos y tener la cultura gringa, tanto la cultura nicaragüense, entonces hablando Spanglish con mis amigos. Yo tenía amigos que eran latinos, entonces en la casa, con mis padres hablábamos español, pero con mis amigos en la escuela hablábamos en inglés. Las especialidades de la casa hacen de Spanglish un lugar muy particular. Nosotros manipulamos mucho aquí el licor, entonces, por ejemplo, aquí no existe un Spice to Rum de flor de caña, nosotros lo hacemos en casa. En vez de comprar un vodka de naranja, lo hacemos en casa. Entonces, todo se hace en casa y no se compra nada que sea pre-mix. Todo lo que son siropes, todo lo que son mix, se hace en casa artesanalmente, y eso le da una gran diferencia en el sabor del trago. Por la calidad y originalidad de sus tragos y cocteles, obtuvieron una mención en la prestigiosa revista estadounidense Men's Journals, en donde se publicó el cóctel Dulce y Pícara, que lleva flor de caña como ingrediente especial. Y básicamente pusieron nuestro cóctel que se llama Dulce y Pícara en la revista. Es a base de flor de caña, usamos dos onzas de flor de caña, media onza de St. Germain, usamos chile seco, hacemos en casa nuestro sirope de Thai chili, un poco de limón, se pone todo el ingrediente en un shaker y se mezcla y se pone arriba de un vaso Collins y se usa un garnish, el mismo chile Thai, para darle el toque final. Flor de caña es reconocido como uno de los mejores rones del mundo. Ha obtenido diferentes medallas y ha recibido altas calificaciones por parte de diferentes entusiastas y entendidos en vinos y licores. Nos encanta usar flor de caña por varias razones. Sus expresiones tienen tanta personalidad, o sea, unas que tienen sabor a chocolate, otras que tienen expresiones a base de vainilla, entonces uno puede manipular esos sabores para sacar un cóctel. Entonces tienen un portafolio muy versátil, en cual podemos usar, que tradicionalmente se usa un whisky, podemos usar el ron for de caña para reponer ese cóctel clásico a base del ron for de caña. Entonces, por ejemplo, mi favorito para usar en mezcla sería el blanco reserva, porque es un ron que se presta mucho a los sabores, a lo que son las frutas, los vegetales, entonces deja que jugar con todo ese tipo de sabor. Si en tus visitas a Granada todavía no has pasado por Spanglish, la invitación está abierta, el servicio y la calidad cumplen con la excelencia. Estamos localizados enfrente del Museo A Tres Mundos, contigo a Casa del Café, en Plaza de los Leones, a una cuadra de la Catedral. Los invitamos porque tenemos también aquí en casa una pantalla enorme para ver las peleas, UFC, a ver, vamos a tener la pelea de Chocolatitos el 10 de diciembre, septiembre, perdón. También tenemos películas en blanco y negro, a veces ponemos cantinflas, como ponemos otras películas como Casa Blanca. Entonces tenemos un poco de todo, vamos a comenzar a hacer un Art Walk una vez al mes, una colaboración con artistas nacionales para que también se puedan exponer aquí en el lugar. Tenemos un jardín interno bello para que lo puedan también disfrutar. Y nos invitamos a todo el mundo cuando estén disponibles, que tengan un buen tiempo. Bienvenido aquí a Spanglish. Con imágenes de Michael García para De Sol a Sol, Jacqueline Celedón. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.